Mira no te vayas Quédate un momento, quédate conmigo Tú no te me vas, pase lo que pase Digan lo que digan, tú me perteneces Esa es la verdad, quédate un ratito Deja que te mire, deja que mis manos se llenen de ti Quiero que me beses y que me acaricies Quiero lo que quieres, pero quédate aquí Quédate un ratito, quédate en mis brazos Deja que te quiera, déjate besar Quédate en mis ojos, quédate en mis manos Quédate un ratito, diez minutos te voy Mira no te vayas Quédate un momento, quédate conmigo Tú no te me vas, pase lo que pase Digan lo que digan, tú me perteneces Esa es la verdad, quédate un ratito Deja que te mire, deja que mis manos se llenen de ti Quiero que me beses y que me acaricies Quiero lo que quieres, pero quédate aquí Quédate un ratito, quédate en mis brazos Deja que te quiera, déjate besar Quédate en mis ojos, quédate en mis manos Quédate un ratito, diez minutos más Quédate un ratito, diez minutos más